¡Hola! ¿Qué tal? Esta mañana estaba pensando en ti. ¿Sí? ¡Interesante! Yo estaba pensando en ti también. Pues, yo estoy llamando porque quiero ir de compras hoy contigo. Yo necesito algunas cosas y pienso que es más divertido ir a un centro comercial con una amiga. ¿Qué pienses? Me encantaría ir de compras contigo. ¿Buscas algún especial? ¿A qué almacén quieres ir? Yo busco para un vestido nuevo para la fiesta mañana. Yo sé que es un poco cerca del evento, pero solo ahora tengo tiempo para ir de compras. Quiero un vestido rojo. Pienso que el almacén Maxi Bodega tiene vestidos rojos, pero no estoy seguro. De acuerdo. Me parece bien. Y ya que vamos a las tiendas, quisiera comprarme un suéter nuevo. ¿Tienes idea de qué va de moda este año? No sé mucho de moda, pero pienso que los suéteres de Ilana están perfectos para este año. También creo que los suéteres con diseños prominentes están de modo este año. Pero me parece que tú tienes un sentido de moda mejor que el mío. Oye, ¿y tendremos tiempo para almorzar en un restaurante? Siempre que voy de compras, me da hambre. ¡Yo también! Por supuesto, nosotras podemos comer durante nuestro viaje. Yo sé que un restaurante asiático es en el centro comercial con la tienda Maxi Bodega. Es mi favorito restaurante con comida asiático, especialmente porque la comida es barata. ¿Cómo se llama ese restaurante que te gusta? Cuéntame, ¿qué hay de comer allí? Espero que sea algo exótico. Ese restaurante se llama El Bento Azul. Su nombre es bien porque tiene un plato, el Bento, que es una colección de comida como arroz, carne con crema y sushi. El sushi tiene mariscos como pez y, a veces, pulpo. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, nos vemos donde acordamos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto, amiga!